¿Qué es la inclusión de la inclusión? ¿Qué es la inclusión de la inclusión? ¿Qué es la inclusión de la inclusión de la inclusión? Entonces, siempre con unos fundamentos teóricos y siempre con la concepción humanista de la educación. Eso es fundamental. Esos valores éticos y morales que deben impregnar todas nuestras actuaciones y todo nuestro PEC educativo y todo el centro en general. Entonces, estos son los fundamentos en los que yo me baso teóricamente, en los que creo que se tiene que basar la revolución inclusiva. Por supuesto, arriba del todo a la derecha están las TIC, son fundamentales. Estamos en una sociedad del conocimiento y de la información. Yo diferencio esos dos términos. Para mí, la sociedad de la información es la sociedad en la que estamos. O sea, yo ahora con el WhatsApp puedo obtener información. Si no sé quién es Coral, pues lo busco en las redes o si no sé quién es José, nos buscamos en las redes. Entonces, a los alumnos les pasa como a mí hoy. Yo estoy aquí un poco nerviosa porque creo que aquí hay mucho nivel y entonces digo, tengo pocas primicias que daros. En realidad, vosotros habéis un montón de educación inclusiva. Pocas primicias. Eso le pasa a nuestros alumnos. Están conectados en la red, el aprendizaje es ubico, lo podemos conseguir en cualquier sitio. Esa es la sociedad de la información. Pero la tenemos que transformar en conocimiento. Y la escuela es la que debe transformarlo en conocimiento. Y ahí es donde van a aparecer todo lo que voy a ir hablando hoy de las prácticas. Entonces, las TIC no las tenemos que olvidar. Incluso en el tema de la accesibilidad, que va a haber una ponencia, en concreto de Rafael, y en todos los sentidos. Sociedad de la información y del conocimiento. Arriba, a la izquierda, está la neurociencia. Muy interesante. Pero yo cuando voy a hablar de neurociencia, cuando quiero hablar de metodologías, siempre para incluir. Y eso se nos olvida. Hay muchísimos cursos de metodologías activas, hay muchísimos cursos de neurociencia, pero nunca decimos, esto es para incluir a todo el alumnado, esto es para que aprendas. Entonces, la neurociencia, en los años 90, que fue la era del cerebro, en un momento determinado, a finales de los años 90, una persona dijo, dice, todavía hay mucha distancia entre la neurociencia y la educación, que es la pedagogía, abajo a la derecha. Hay mucha distancia entre la neurociencia y la educación. No podemos hablar todavía de neuroeducación. La psicología, que es la que está aquí abajo a la izquierda, la psicología, la psicología cognitiva en este caso, tiene que ser el puente que una las dos ciencias, la neurología y la pedagogía. Entonces, un poco con la mezcla de todo esto, o sea, con todas estas bases teóricas que es importante hacer formación, pero siempre innovar para incluir, es con lo que vamos a empezar a transformar nuestras aulas. Entonces, yo le dije a mi amigo Ignacio, que es chino, pero es que los chinos tienen esa costumbre, se ponen nombres españoles. Entonces, mi amigo Ignacio, yo le dije, mira Ignacio, a veces cuando voy a dar cursos, lo que le pasa a mis compañeros y a mis compañeras es que están un poco desorientados, porque se piensan que todos son modas y que, sí, hombre, ahora otra moda, sí, hombre, ahora vamos a hacer eso. Y entonces yo le dije, dibújame, hazme un mapa de una ciudad china que ponga el dibujito ese, que es internacional, que ponga, usted está aquí, en chino, las calles ya están en chino y yo no sé ni dónde estoy, aunque sé que estoy ahí, no puedo ir a ningún sitio. Entonces, un poco con esa idea, es con la que yo empecé a estructurar y hablar de la metáfora del árbol, que es la que tengo aquí. Esto es un árbol y con esa metáfora voy a ir intentando encajar todas las piezas, para saber un poco dónde nos podemos situar y, sobre todo, muy bien los conocimientos teóricos, pero también los prácticos. Entonces, empezaré con la taxonomía de Blum, que todo el mundo la conocemos, pero ¿con qué objetivo? Con la idea de que siempre, siempre, siempre en el aula enseñemos a pensar, ¿vale? Siempre en el aula enriquezcamos el pensamiento, el aprendizaje de todos y cada uno de los niños y niñas que tengamos en el aula. A veces la palabra enriquecimiento para el alumnado lo asociamos ahora a los alumnos y alumnas de altas capacidades, pero yo digo, no, enriqueceselo a todos, a todos, ¿vale? Entonces, yo empiezo así porque esta es como la base, la base fundamental. No nos quedemos solo en procesos cognitivos de orden inferior, sino que veamos siempre habilidades del pensamiento de orden superior, ¿vale? Y luego veremos cómo lo podemos hacer.